Sí, se trata del acusado Nelson Recalde Morel, quien fue acusado por un hecho punible de feminicidio en grave tentativa. Ocurrió en fecha 9 de septiembre del año 2020 en la colonia Marangatú, distrito de Capitán Vado. Bueno, y en este caso, cuando se habla de tentativa, se presume que hubo una especie de violencia previa o todo. Sí, efectivamente, la víctima en este caso recibió un disparo de arma de juego de parte de su concubino, quedó auxiliado, fue herida, fue internada, fue sometida a cirugía en dos o tres oportunidades en el hospital de trauma de la capital. Entonces, ¿todo eso con documentos se puede demostrar entonces como documentos? Sí, efectivamente, tenemos pruebas documentales que indican que la víctima ha corrido peligro de muerte en dicha oportunidad y, bueno, ahora vamos a estar diligenciando ante el tribunal de sentencia. ¿Y estas amenazas, este tipo de agresión, era constante o fue solamente en esa vez? Sí, vamos a estar escuchando los testimonios de la víctima y sus familiares en esta oportunidad. ¿Cuándo ocurrió el hecho de que esta señora estaba sola con su esposa o hubo testigo en ese momento? Sí, hubo testigo, tenemos testigos presenciales del hecho que van a estar también declarando en esta oportunidad. ¿Y la expectativa de pena, qué estaría solicitando el Ministerio Público al juzgado, doctor? Bueno, la Fiscalía hasta el momento se reserva el derecho de solicitar la pena que pudiera corresponder de acuerdo al desarrollo del juicio oral en los alegatos finales. ¿Pero tratándose de una expectativa de homicidio es algo bastante grave? Tiene una expectativa de pena hasta 30 años de penitenciaría. ¿Y usted estaría solicitando eso o todavía se reserva? Yo estoy reservando para el momento oportuno.